San Martín El San Lorenzo El clanín estridente sonó Y la voz del gran jefe A la carga ordenó Avanza el enemigo A paso redoblado Al viento desplegado Su rojo pabellón Al viento desplegado Su rojo pabellón Y nuestros granaderos Aliados de la gloria Inscriben en la historia Su página mejor Inscriben en la historia Su página mejor Cabral, soldado heroico Cubriéndose de gloria Cual precio a la victoria Su vida rinde Haciéndose inmortal Y allí salgó su arrojo La libertad naciente De medio continente Honor, honor, honor a Irán Cabral Cabral, soldado heroico Cubriéndose de gloria Cual precio a la victoria Cual precio a la victoria Su vida rinde Haciéndose inmortal Y allí salgó su arrojo La libertad naciente De medio continente Honor, honor a Irán Cabral